La receta del pescado a la talla yo no la inventé, ni mucho menos, pero si una cosa les digo, de que yo si la perfeccioné. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar. Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en agua para ponerme a pescar. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón. ¡Ah! Cuando vamos pa' la playa me llevo mi bota y el ron, también llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón. Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en agua para ponerme a pescar. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Culebra, bra, 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 bra Eso, sí, ¡ah! Y huele a quemado Cuando vamos pa' la playa me llevo mi bote de hierrón También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, con salsita y con limón yo la receta del pescado a la talla no la inventé ni mucho menos pero si lo que les puedo decir es que yo la perfeccione y y y y y y y y